A ver, vamos a decir mi gente A ver si se llama la lluvia A ver si se llama la lluvia A ver si solo la gola Bueno, se las sentía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si puedo aprender Yo me da ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Pa' qué? ¡Si así es la vida! En mi vida Eh, voy a ver Voy a bailar Dir-dir-dir-dir La-la-la-la-la Voy a leer Voy a gozar mi, 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 la, 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 óvi Wonder! No va a vivir el momento Para que te desvino O escuchar el silencio Y para qué llorar Pa' qué si hubiera una pena Y para qué sufrir Pa' qué si hubiera una pena Y para 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 qué si hubiera una pena ¡Gracias!